Música Un ejemplo gráfico de lo que hace Colombia Humanitaria rehabilitar puede ser perfectamente este tramo de la vía Bucaramanga-Lizama El remedio llegó con Colombia Humanitaria, 5 mil millones de pesos para rehabilitar los dos kilómetros destruidos por la niña que habían dejado incomunicada a Bucaramanga con el occidente del país Música Esta vía y el muro de contención en el municipio de Florida Blanca, también en Santander hacen parte de las 366 obras financiadas a este departamento con recursos de Colombia Humanitaria 157 de estas obras ya han sido terminadas Entonces en nombre del presidente hacemos entrega de esta obra, en nombre de Colombia Humanitaria obviamente y me alegra mucho ver que está saliendo delante de nuevo el departamento Gracias